Uno de los principales pilares del gobierno del presidente Nayib Bukele en el combate a la pandemia de COVID-19 es salvaguardar la vida de los médicos, enfermeras y personal en general de los hospitales de la red pública y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En este marco, hoy se realizó una nueva jornada de tamizaje en los hospitales General y Amatepec de Liz. Todo el personal acá tiene que estar tamizado para poder garantizar que estamos trabajando en un ambiente donde el personal no constituye un peligro entre uno y otro. Es un proceso continuo, nosotros aquí en el hospital lo hacemos tres veces por semana. Las pruebas se realizan bajo estrictos protocolos de bioseguridad y al detectar casos positivos se brinda el tratamiento de forma inmediata. Actualmente llevamos tamizado al personal, más o menos alrededor del 80% del personal, ¿verdad? Y se está haciendo desde ya, desde hace ya varios meses, casi desde el inicio de la pandemia. Básicamente el primer personal que se tamizó fue más o menos una o dos semanas después de haber iniciado. Se empezó con el tamizaje del personal y así se ha ido haciendo. El proceso es rápido, la toma de la muestra invierte dos minutos, tres minutos y en 24 horas tenemos los resultados de estas pruebas a través de nuestro laboratorio. Hasta la fecha se han realizado 283.395 tamizajes al personal de primera línea y población en general, desde que la pandemia de COVID-19 golpeó a nuestro país en marzo pasado.